¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis de Economía. Los saluda Virgilio Pesantes. El Plan Económico-Gubernamental se basa, según lo mencionó el propio Presidente de la República, Lenín Moreno, en cuatro ejes que incluyen 14 medidas que van a permitir reactivar la producción y generar empleo. Entre estas medidas tenemos las siguientes. Número uno, la reducción del gasto público, nuevos tipos de contratos y no aumentar impuestos. ¿Hasta dónde se hace factible hacer realidad este plan? Vamos a conversar de ello con nuestro invitado, David Méndez. David Méndez es economista y experto en política económica para el sector público. David, bienvenido. Una sola pregunta, David. ¿Tú crees que con el Plan Económico presentado por el Presidente Lenín Moreno se van a lograr estos dos objetivos principales? Me refiero a la reactivación productiva y a la generación del empleo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, David. Virgilio, un gusto acompañarte. A priori sería un poco irresponsable decir un sí o un no. Primero porque existe un Plan Económico Generalizado en el cual se define el qué, pero no hemos definido el cómo. Y poco a poco vemos cómo se vienen aplicando ciertas medidas que deberíamos iniciar a través de una métrica, a través de indicadores, a verificar si se van a cumplir los objetivos. Hemos visto reducción del sector público y no sabemos si es que se ha generado o no empleo a través del sector privado, que es lo que apuesta el gobierno. Entonces sí creo que sería un poco irresponsable en primera instancia definirlo. David, una pregunta. Este problema del cómo, ¿es porque no se sabe cómo o es porque se ha escogido no indicar el cómo? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que el enfoque del presidente Lenín Moreno es de endosar y delegar la responsabilidad a los ministros para que hagan la propuesta del cómo. En tanto y en cuanto cada ministerio puede ir implementando dichas medidas, se podría ir verificando el cómo como tal. Pero creería yo que más allá de que no se sabe qué hacer, es una aplicación o una ejecución del plan paulatinamente. Entonces es un poco sensible decir en estos momentos si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Y tú crees que los ministros van a tomar este tipo de medidas priorizando la parte económica o priorizarán la parte política? Porque entenderás que hay algunas medidas que se podrían tomar que acelerarían el proceso de reactivación productiva, pero que son bastante polémicas. Por ejemplo, sin decir alguna, los subsidios. Mira, yo creo que en general no se ha manejado unificadamente una agenda política dentro del gobierno actual, en el cual se deje claro este cómo y haya una hoja de ruta a seguir. El tema de los subsidios es un tema que debemos revisar. Lo conversamos, 3.600 millones anuales de subsidios no es poca cosa y deberíamos ir revisándolo. El subsidio que más trae problemas en nuestro país es el de combustible, que es alrededor de 2.000 millones anuales, pero el combustible también beneficia al sector pesquero, al pequeño pesquero, también beneficia al sector agrícola. Entonces sí habría que revisar al detalle una política pública que vaya encaminada a esa eliminación paulatina de los subsidios, tomando en cuenta que, considero yo, que los subsidios deben de ser temporales, y evaluándolos continuamente para tomar las decisiones. Como lo conversamos hace un momento, nosotros importamos el tanque de gas a 12 dólares y el precio del mercado es 1.60. ¿Qué cantidad de subsidios que el Estado se hace responsable? Sí, en cierta manera esta política de subsidios va a afectar al costo de la vida, pero creo que es hora de ponernos a pensar en esos temas y actuar con la responsabilidad del caso. Te pregunto específicamente el tema del subsidio, porque si la meta del gobierno de este plan económico es reducir este déficit fiscal, este déficit fiscal está aproximadamente en 6.000 millones. Si más del 50% es a nivel de subsidios, pues yo creo que sería bueno comenzar a revisarlo. Pero este tema de subsidios, ¿tú crees que el quitar estos subsidios generarían impactos en la industria, positivos, negativos? ¿Cómo ves al ciudadano común y corriente trabajando en función de un subsidio? ¿Cómo tú ves eso en el futuro si se tomara este tipo de decisión? Yo creo que la revisión de los subsidios debe ser focalizada, responsable y evaluada. Te comento, una persona o una familia normal de tres o cuatro personas en promedio que adquiere un tanque de gas para su existencia mensual, debería de contar con este subsidio, porque es una ayuda que le estamos dando al costo de la vida de la familia. Pero también existe que el gas se da uso indiscriminado en piscinas, para temperarlas, en negocios, en comercios donde se utiliza y también se lo subsidia. Entonces, en cierta parte considero que es más un tema de focalizar el subsidio para poderlo reestructurar. Eso mediante un análisis técnico o una mesa de diálogo de los sectores involucrados. Otro ejemplo, el de los bonos de los sectores vulnerables. El presidente, mediante decreto, si no me equivoco, dispuso que del subsidio de 50 suba a 150. Pero, ¿hemos revisado el número de las personas beneficiadas? ¿Hemos revisado si las personas beneficiadas merecen tener, son parte del sector vulnerable? ¿Y hasta cuándo? Lo importante es decir, ¿hasta cuándo voy a subsidiar un bono para el sector vulnerable? ¿Hasta cuándo va a ser el sector vulnerable? Entonces, creo que esa reestructuración responsable, técnica, es la que también debemos de medir, ¿no? ¿Al corto o al mediano plazo? Pero si suena tan evidente, ¿cómo no están bien focalizados los subsidios? ¿Por qué consideras entonces de que no se ha trabajado en ello? Los subsidios, no nos podemos engañar, es una mala palabra para un gobierno de turno. Eso tiene un efecto político y de repente por ahí viene el por qué no se lo ha podido revisar. Entonces, insisto, como te lo indicaba hace un momento, es ya tiempo de una gran mesa de diálogo, la academia que se puede involucrar, los sectores productivos, los beneficiarios, el gobierno como tal, y todos los actores, ¿no? Todos los actores que participan en esto, de sentarnos y evaluarlo, ¿no? Parecería ser que nos enfocamos en este tema del subsidio más, en ahorrarle a la gente, no pagar un poco más por algún bien o por algún servicio. Pero, ¿qué opinas si el gobierno está haciendo lo correcto o no lo correcto para que esta misma familia, que al momento en que se quita el subsidio va a tener que pagar más, esta misma familia genere más ingresos a través de un mejor empleo, empleo formal, empleo bien remunerado? ¿Consideras que el plan económico del presidente Lenín Moreno aporta al desarrollo del empleo, como bien lo dice justamente uno de los objetivos principales de este plan? Mira, hay ciertos analistas que sostienen que en lugar de eliminar los subsidios se vayan incrementando los salarios paulatinamente, como para no afectar mucho, no hay un impacto. Sin embargo, deberíamos analizar si es que se va a dar una reactivación en la parte laboral, ¿no? Hablamos, hemos escuchado hablar de la flexibilidad laboral, hemos hablado de la revisión de contratos, que estos contratos no traigan una inestabilidad laboral, que estos contratos no perjudiquen al salario de las personas. No es lo mismo decir ha aumentado un 5 o 6% el sector laboral, el sector productivo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por un contrato de tres meses? ¿Para que haya una rotación y vuelva ese déficit en el sector laboral? Entonces, sí es importante medir y detallar o que se nos indique cuáles son las reglas del juego en el tema de revisión de contratos, con el supuesto de que va a haber un incremento en el sector laboral. Justamente, amigos, para poder hablar nosotros del papel de la empresa privada en esta reactivación productiva, es lo que vamos a ver después del corte. Nos vemos en un momento. Gracias. Gracias. Regresamos al corte. Muchas gracias por su compañía. Estamos hablando sobre el plan económico del presidente Lino Moreno, junto a David Méndez, que es nuestro experto en temas de política económica. David, estábamos conversando un poco del papel de la empresa privada, que tiene que buscar la mejora del empleo formal, etc. ¿Tú consideras que el empresario ecuatoriano, con todo el bagaje cultural que nosotros conocemos, está preparado para aportar al incremento de los ingresos o al incremento de los salarios, para poder contrastar un poco el efecto, por así decirlo, de la eliminación de subsidios u otros beneficios? Mire, Virgilio, cuando hemos hablado del cómo, también entramos en un tema de cuál es la contraparte del sector empresarial a todos estos incentivos tributarios y a todas estas medidas del plan de gobierno que beneficia al sector empresarial. Estamos hablando de remisión tributaria, estamos hablando de incentivos de impuestos a la renta, pero también estamos hablando de flexibilidad laboral. Hay que definirla, ¿no?, esta revisión de contratos. Pero, ¿cuál es la contraparte? ¿Vamos a medir el incremento de empleo formal de las industrias para que continúen estos incentivos? ¿O hay alguna manera o alguna alternativa en la cual vamos a poder, a través de indicadores, revisar si es que la industria también ha puesto su contraparte y su responsabilidad social? ¿Cuál sería la contraparte que debería tener el empresario para poder sumergirse en esta dinámica de plan económico? ¿Cuál tú crees que deberían ser los incentivos que debería tener el empresario? ¿O qué le gustaría al empresario para poderse justamente meter en esta dinámica de sacar adelante al país, tomando en cuenta algunos de los medios que hemos conversado? Creo que no hay duda de que este plan económico va dirigido mucho al sector empresarial, apostando al sector privado para la reactivación de la economía. Diríamos que podría estar bien, pero creería también que podríamos implementar el análisis del incremento de la contratación de personal en cuanto ha incrementado el mercado laboral a través de la industria privada, cuáles son las empresas que han mejorado el salario de sus empleados y en qué porcentaje, y que paulatinamente, como se dé este aporte a la sociedad de parte de la empresa privada, se mantengan dichos beneficios. Muy bien. Sobre este tema de las iniciativas o, digamos, de los incentivos que tiene la empresa privada dentro de este plan económico, ¿tú consideras que la inversión extranjera va a incrementar en nuestro país para justamente poder aportar a lo que hemos hablado de la generación de mayor empleo? ¿O más bien las medidas que está tomando nuestro gobierno van a hacer que se ahuyente un poco la inversión extranjera? Yo creo que se ha generado una confianza dentro del sector privado interno. Creo que, como te indicaba hace un momento, el plan económico ha apostado a la empresa privada. Pero me atrevería a decir que hay un malestar. El riesgo del país se incrementó. A pesar de que subió el precio del petróleo, no hemos tomado medidas con esa diferencia. Y creo yo que el tema político juega mucho. No sé hasta cuándo vamos a llegar con el tema político del anterior gobierno, porque la industria extranjera de afuera también ve esa inestabilidad, también ve esa incertidumbre, que te ve enfocada y hay una réplica en la inversión. Si nosotros tenemos, creo que es muy pronto poder medir este plan económico. Con el paso de los meses vamos a poder medir ese incremento de inversión y la confianza que tiene el inversionista extranjero para el país. Pero, si bien estamos nosotros de acuerdo con que es muy pronto para poder analizarlo, pero ya este año hay que cumplir los objetivos. Este año se ha planteado que tenemos que crecer al 2%. Y se ha planteado pasar de un déficit de 7 puntos a 5 puntos. Es una reducción bastante considerable del 2%. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos tiempo, pues, mucho tiempo no tenemos. ¿Qué medidas serían las más rápidas que podemos tener? Porque la generación, de acuerdo a lo que me comentas, la inversión extranjera se va a demorar un poco más. Pero los ecotribuanos necesitamos resultados pronto. ¿Cuáles serían aquellas medidas que serían de corto plazo, que generarían grandes incentivos, o generarían grandes ahorros, o mejorarían nuestra posición económica como país? ¿Cuáles serían esas medidas? Te repito, Virgilio, no está definida la contraparte empresarial. El plan económico va enfocada al beneficio y al incentivo al sector privado, pero creería yo que no está definida la corresponsabilidad del sector privado con estos objetivos del gobierno. se asume, se presume, que con el incentivo al sector privado de una remisión, con el incentivo de la revisión de contratos, con el incentivo de las acceneraciones de impuestos, se presume que de esa manera el gobierno va a invertir más en el país y también va a generar empleo. ¿Lo vamos a medir? ¿Tenemos claras las reglas sobre cómo vamos a medir de que eso está funcionando? ¿O creemos que existe ahí la mano invisible en que va a regular solito el escenario? Pero hay un problema, David, porque si nosotros hablamos de la mano invisible, como tú dices, que va a regular solito el escenario, pues probablemente podemos decir que no. Pero en el momento en que el Estado comienza a ser protagonista, salta nuevamente la empresa privada a decir que ellos son los encargados a generar la dinámica económica. Entonces, a la larga, ¿qué mismo se debe hacer? ¿Se debe incluir el Estado en la dinámica económica o debemos dejar a la empresa privada para que sea el quien lidere esta dinámica económica? Bueno, ahí entramos en un tema de dogmas y de criterios. Creería yo que el Estado debe de intervenir en lo que debe de intervenir, el sector privado y el sector empresarial en lo que sabe hacer, el sector privado en administrar el Estado como tal. El problema está cuando cruzas esa línea delgada del Estado como tal y del sector privado. Sin embargo, es como una familia. Los padres de repente no podrían interferir en la educación de sus niños o en la elección de la educación. Sin embargo, tú eres el apoyo, tú eres el que le da el soporte, tú eres el que le da luces para poder tomar una decisión y así mismo evaluarlo después que haya tomado la decisión tu hija. Así mismo, el Estado, no quiero enfocarlo como algo paternalista, pero sí alguien que le da las herramientas, los incentivos, el plan económico y luego evaluarlo si se ha cumplido el objetivo y si la empresa privada ha puesto su parte. Ya el gobierno ha escuchado a los sectores y ha diseñado, en función de lo que ellos creen que va a funcionar, una política en la cual el sector empresarial también debería dejar medir o medir o presentar cómo se ha venido desarrollando, cómo ha venido teniendo efecto el plan económico del actual presidente. Pero muchas veces al sector privado sí le termina dando miedo un poco más de dejarse medir, porque en el momento en que abre un poco más las puertas para dejarse medir, ya pues el Estado comienza a identificar algunas de repente irregularidades que pueden existir. ¿Cómo es posible entonces que la empresa privada y el Estado trabajen en equipo? Si a la larga el Estado lo que va a hacer es tener información y poder utilizarla para poder observar si es que se están cumpliendo las reglas de juego clara en la parte privada, pero la parte privada también al tener la sartén por el mango, por así decirlo, de la generación de toda esta reactivación económica, tampoco va a entregarse información. Pero bueno, yo creo que estamos entrando en un tema ya del extremismo como tal, de manipular o de tener siempre una información, simplemente de evaluar el impacto. Yo diseñé un plan económico como gobierno que beneficie al sector privado con el objetivo de reactivar la economía y con el objetivo de generar más empleo. Tengo que medir que dicho plan económico me haya reactivado la economía y me haya generado más empleo. Eso es el papel del Estado, porque yo estoy dando recursos al sector privado, dejando de percibir. Ya vimos la remisión de multas e intereses que sumaron alrededor de 8 mil millones que el sector privado va a dejar de pagar y digamos que es algo que pueda funcionar. Esos 8 mil millones que deja de recibir el Estado, la empresa privada, ¿en qué lo va a invertir? ¿Va a reactivar o va a generar inversión de bienes de capital? ¿Cuál va a ser el objetivo de esa remisión? ¿O de qué sirve aceptar esa postura del sector empresarial de dicha remisión? Creo que más allá de cualquier tema de manejar mucha información, es de poder medir que si el plan de gobierno que se ha aplicado ha surtido efecto. Y si no, evaluarlo y tomar las medidas del caso para poder mejorar. Que el fin mismo es el bienestar de la sociedad. Muy bien. Al regreso vamos a hablar con David para poder saber qué va a pasar justamente con este ahorro que tiene la empresa privada, cómo el empresario debería de actuar para justamente poder seguir aportando al país. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook como UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía en su programa Mesa de Análisis de Economía. Estamos con David Méndez analizando el plan económico del presidente Lenín Moreno. David, habíamos conversado de que existen algunos incentivos que ahora en este plan económico va a tener la empresa privada. La empresa privada, como se puede leer, va a dejar de pagar ciertos valores de impuestos, pero ¿a cambio de qué? ¿Cómo vamos a cubrir ese dinero que no vamos a recibir nosotros los ecuatorianos? Dinero que debe estar destinado al gasto público, salud, vivienda, educación, pero que ya no vamos a percibir. ¿Cómo la empresa privada tú consideras que actuaría ahora que ya no va a pagar ciertos valores? ¿Cómo crees que la empresa privada va a retribuir ese beneficio que le está dando al Estado? La lógica dentro de este plan de gobierno es que el dejar de pagar esas multas e intereses que se beneficia la remisión es que haya inversión de capital dentro del sector privado y adicionalmente generar mayor empleo. La pregunta es, ¿vamos a medir si eso va a ocurrir? Dentro del plan económico hay una flexibilidad en el impuesto a la salida de divisas. Tenemos una restricción de que todos esos valores que se puedan remedir no les permita a la empresa privada que el dinero salga, sino más bien que invierta dentro del país. Entonces esos son los cómo que hemos venido hablando durante esta conversación que no están definidos. Entonces no sabemos a costa de qué o por qué el gobierno deja de percibir un valor que puede ir, como tú bien lo dijiste, al gasto público, a la salud, al programa de vivienda que prometió el gobierno actual. Y dejamos de percibir eso para que el sector privado tenga un cierto beneficio y en el cual puede invertir. Vamos a medir cuál es la inversión que va a incrementar la empresa privada, vamos a medir la generación de empleo del sector privado. Esas son las dudas que tenemos en el cómo. David, ahora sí hablando como ecuatoriano, culturalmente como ecuatoriano. El empresario ecuatoriano está preparado para poder dejar de pagar impuestos y ese mismo monto poderlo invertir en beneficio al país. ¿Tú crees que podríamos coger y vamos a decir que dejo de pagar un determinado monto por impuesto y ese mismo valor lo voy a invertir en el país, lo voy a invertir en la empresa o voy a generar empleo o voy a pagarle más sueldo a las personas que trabajan conmigo? ¿Tú crees que culturalmente estamos preparados? Bueno, la lógica del empresario es optimizar sus beneficios. Entonces, lo lógico de entenderse así es que el empresario quiera siempre reinvertir y siempre quiera crecer. Por eso está en que es importante, y me reitero y me ratifico, en que midamos ese incremento de inversión después de los beneficios que este plan económico ha dado. Porque la lógica de estos beneficios cumple perfectamente, por así decirlo, con los objetivos que se ha propuesto el plan, que es la reactivación productiva, si es que yo tengo más dinero, que no voy a pagarlo en impuestos, sino que lo voy a reinvertir acá para ser más eficiente, o también voy a utilizar ese dinero para poder generar empleo. La lógica es clara. Sin embargo, muchos sectores indican de que ese ahorro que va a tener el empresario no necesariamente va a ser capitalizado. En ese aspecto de que no existe una manera de medir, ¿no hubiera sido mejor no hacer este tipo de propuestas? Bueno, insisto, ese es el cómo. Sí hay maneras de medir este incremento en la inversión. Es muy fácil evidenciar dentro de los balances de la industria este particular, pero recordemos que también existen incentivos en el impuesto a la salida de divisas. Entonces, cuidado, estamos poniendo en riesgo la valorización con la salida de capitales, más bien, y no estamos enfocándonos en que dicho beneficio, dicho incentivo, se ha invertido dentro del país. Y justamente sobre este tema, ¿qué pasaría con aquel empresario que decide no reinvertir? El empresario decide muy bien, me han hecho la remisión de intereses, glosas, multas, del IES, del SRI, y resulta que no decide reinvertir. Como no hay una evaluación, no pasaría nada. Entonces, ¿realmente el impacto es incierto? Esa es la duda. Creo yo que en algunos sectores esa es la duda. Sí sería importante que a través de estos programas se incentive el debate, el discurso, y podríamos nosotros entrar en una discusión con la altura del caso de estos temas, que últimamente no se ha visto mucho debate sobre este particular. Tocaste un tema muy delicado, que yo creo que para todos nuestros televidentes en este momento se asustaron. Tú indicaste que este tipo de medidas de no ser controladas ponen en riesgo la dolarización. Específicamente, ¿a qué te refieres? Sí, por supuesto. Existe un circulante ahí, que no sabemos si va a ser invertido aquí, y existe un incentivo a la disminución del impuesto a la salida de divisas, que de repente podrá permitir a las grandes empresas sacar dichos capitales. Existen beneficios para el sector externo, en el cual tenemos que medir y regular cómo se va comportando el mercado para que no se disparen las importaciones y haya salida de divisas. Entonces, si bien es cierto, creería yo que no va a ser un shock fuerte en el cual ya está una dolarización muy expuesta, pero sí creo que podría existir una debilidad dentro del sistema como tal. Claro, porque en el momento en el que uno decide sacar los dólares, pues inmediatamente, sí, efectivamente, se podría poner en riesgo. Pero la estrategia del gobierno ahí sería inmediatamente tratar de restringir un poco más las compras para que los dólares no se vayan. ¿Estarías de acuerdo con que volvamos a una figura de contrapeso, por así decirlo, para restringir las importaciones como las cuotas, como las salvaguardas, o tú consideras que eso sería retroceder a estos 10 años que hemos conversado, que para algunos han sido buenos, para otros han sido malos? Bueno, yo creo que no es mala palabra decir que podríamos volver a las cuotas o alguna restricción aracelaria. Lo importante es definir en cuáles. No podemos generalizar. Hay bienes que nosotros no producimos que necesariamente tenemos que importarlos. Y definir una restricción o poner una cuota, lo único que hace es encarecer el producto para el ciudadano común. Pero hay otros que nosotros sí podemos producir y debemos de proteger la industria nacional en la medida de lo posible, que eso no se generalice, y revisar al detalle en los sectores en que nosotros podríamos definir cualquier política exterior. Estaba leyendo el fin de semana un diario muy representativo en el país, indicaba que parecería ser que para las empresas que ya actualmente están acá en el país, que han hecho inversiones, que son transnacionales, etc., no han sido tomadas en cuenta en esta ley de fomento productivo, sobre todo por este tema que tú indicas que son los beneficios para, por ejemplo, poder sustituir importaciones. ¿Tú estás de acuerdo con esta dinámica? ¿Consideras que efectivamente las empresas que ya existen acá han sido un poco relegadas en esta ley de fomento productivo? ¿Podríamos decir que la ley de fomento productivo está enfocada más en la inversión de los nuevos y no proteger los actuales? Considero que relativamente no es cierto. Viene un incentivo en el sector empresarial ya hace algunos años, no tampoco podríamos satanizar que el gobierno actual es el único que está dando un beneficio al sector empresarial, en el gobierno anterior también se dieron beneficios y excepciones de impuesto a la renta para las nuevas producciones, en el 2015 si no me equivoco. Entonces yo creo que también hay nuevas inversiones, te comentaba hace un momento, en un cartón cercano a Guayaquil, desde el 2015 viene incrementando su sector industrial, el parque industrial, debido a estos incentivos. Entonces son nuevas inversiones que también se han visto beneficiadas. Ahora, en la nueva ley, le da un beneficio de 10 años a las empresas nuevas que estén asentadas, o se sienten fuera de Quito y Guayaquil, y de 8 aquellas que estén dentro de Quito y Guayaquil. Muy bien, muchas gracias David. Realmente esperamos que las medidas que están apareciendo en este plan económico sean beneficiosas para todos, porque lo que buscamos nosotros como ecuatorianos es justamente salir adelante, reactivar la producción, generar empleo y que todos al fin y al cabo tengamos una preocupación menos que tener, que es la parte económica. Por supuesto. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana en su programa Mesa de Análisis de Economía. Por mi parte nos encontramos para la próxima, nos estamos viendo, hasta pronto.